Muy buenas noches amigos del canal Diamante Matamoros Estamos aquí en la casa de Armando Gutiérrez Ex trabajador de componentes mecánicos de Matamoros Estamos en el canal Diamante Matamoros Denle ahí like Pues aquí nos estamos contando todo Mira estos son todos los que están de aquí de Pura gente de aquí Aquí estoy con Armando Borrota Aquí con David de la Garza Acá estamos con el Cande Ponte la foto ahí Cande Cande Ponte la foto ahí ¿Qué andas haciendo? Aquí estamos con los amigos Después de Trabajé con ellos desde 1986 Y pues ahí estamos No están todos los que somos Pero poquitos pero calidad Aquí tenemos Aquí tenemos El mayor Porque no es tan más grande Bueno pues aquí están Aquí están con la carnita La fajita La fajita de pollo La fajita de acá De verdad De Tibón De Tibón Cómo no Aquí El chef aquí De Armando Gutiérrez El chef No 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 Ya por todo lo que vamos a estar practicando No 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 Me parece bien A ver cuando saludarte Claro que sí Tico Ya estoy güey Dale Raza ahí vamos a poder platicar con madre Muchas gracias Hasta luego Ahí miras ahí en el canal Diamante Matamoros En YouTube En YouTube Canal Diamante Matamoros Ahí te van a ver Aquí llegamos con el catedrático Aquí del grupo ¿Cuál ha sido su vida? ¿De su vida o de bajada? De su vida Desde que salió De componentes mecánicos de Matamoros ¿A qué se ha dedicado? Me he dedicado a muchas cosas Pero Lo más agradable es Vivir He vivido Exactamente como he querido Todo es magnífico Y lo más agradable es de que Sigo teniendo muy buenos amigos Gracias a Dios ¿El sueño lo cumpliste en esta vida o no? Cumplido en un 100% Y estoy listo para la hora que me digan Entrega los tenis carnal Ya ¿Y cuál es tu último sueño ahorita ya para cumplir? No, no tengo sueños por cumplir Creo que mis sueños han sido cumplidos en un 100% Todos agradables Agarraste la miel con razón en piel Corral Lo más agradable de la vida es precisamente ese Que tengo muchos amigos Exactamente Muy bien ¿Y cómo te has sentido aquí con la raza? No Volver a vivir ¿Verdad? Volver a vivir Y recordar aquellos tiempos Recordar todas aquellas cosas de que vivimos Después de 23 años Después de 23 años Después de 23 años Parece ser Un sueño Sí, ¿verdad? Parece ser Un sueño Es un sueño Gracias a Dios Nos damos cuenta Que seguimos teniendo buenos amigos Es lo mejor de todo Bueno, pues seguimos adelante aquí en la entrevista Gracias Gracias Armando Te agradezco mucho Seguir siendo mi amigo Y Dios te bendiga Hasta luego Hasta pronto Bye Aquí tenemos Armando Gutiérrez ¿Cuál fue el motivo por el cual nos citaste aquí a todos aquí en esta tu casa? Pues mira, por ahí recibí una llamada de Javier Y nos dijo que quería vernos Jesús López Pero en su casa no había mucho espacio Y dije, bueno, ya que vamos a hablarle a más gente Pues los invitamos aquí a su casa Y aquí estamos Gracias por asistir Y pues aquí estamos Ustedes saben que siempre han contado con mi amistad Y esperemos que se siga conservando esta bonita amistad con todos Muchas gracias Hasta luego Bueno, pues ya Que hable o que calle para siempre Dile Bueno, pues esto Esto fue El convivio aquí con Armando Gutiérrez Nos estaremos viendo en otra ocasión Que Dios me lo bendiga mucho Hasta pronto Bye